¿Ya estamos al aire? Es un chorro. ¿Arrancamos? Muy bien, esta es interlocución. El día de hoy tenemos a la risueña Jimena. Estamos abordando el tema, pues que en el transcurso de la semana ocurrió algo muy interesante en Monterrey. Por primera vez hay un pronunciamiento de gente, figuras potentadas, como mencionábamos hace rato Jimena y yo, de la localidad, que se han pronunciado en contra del estadio de La Pastora, del estadio de los rayados en el predio de La Pastora. Y esto creemos que vale la pena comentarlo porque ha dado un vuelco de lo que había sido una actitud un tanto de abandono por parte de sectores importantes de la sociedad regimontana que no habían tenido una respuesta a lo que el colectivo en pro de La Pastora había desarrollado anteriormente. ¿Tú crees que con esta desplegado que se publicó el día martes, sea un parteaguas? El de los políticos y los empresarios. De la gente que reaccionó en favor de la causa que ustedes representan primero y ahorita comentábamos en todo caso el desplegado de respuesta de la empresa. Bueno, yo creo que a nivel mundial se está generando este rompimiento con el tabú del que habla este CISEC, no sé cómo le llaman los psiconalistas, que yo lo estoy leyendo y la verdad, es verdad, o sea, está sucediendo algo en el mundo que es que estamos aprendiendo a romper el tabú, pero en la sociedad regimontana romper el tabú es algo que está como conferido a determinados individuos, todavía no nos lanzamos cada uno de nosotros a ser representantes de nosotros mismos. Y entonces sí estamos esperando que entre alguien que rompa la pared para que luego todos en desbandada la crucemos. Y en ese sentido, el desplegado de este grupo de políticos y empresarios urbanistas funciona como el mazazo a la pared, al gran tabú regimontano del no se puede criticar lo que hace FEMSA, no se puede criticar lo que está haciendo José Antonio Fernández Carvajal, por el status quo de que el empresariado sabe lo que hace porque ellos son los bienhechores, y no nos damos cuenta que no tenemos cerros, que vivimos en el aire más contaminado, que el agua se la están llevando todos a volver cerveza y refrescos. ¿Pero qué crees que, cómo valoras el desplegado? ¿Por qué se retrasó y qué impacto tiene hacerlo en este momento? En este momento preciso, donde acaba de ocurrir el desmonte hace unas semanas y tuvo que ocurrir este desmonte para que hubiera esta reacción. Yo creo que hay una enorme inercia del desarrollo rapaz, en el que hemos, algunas personas han nacido, yo nací en esa lógica, en ese paradigma. Entonces es bien difícil que aprenda a verlo incorrecto, que aprenda a verlo extraño o anormal, porque así se ha venido haciendo, así se ha venido construyendo Monterrey, siempre a base de sacrificar calidad de vida. Entonces, de hecho el regimontano es el que se faja y se aguanta y va a trabajar a tales horas y regresa y con lo que le pagan le hace. Esa actitud es muy regia de aguantar vara, aguantar vara, porque así somos los regios bien fregones. Entonces, ¿qué sucede? Pues que cuando nos quitan el bosque, después de que hay un grupo, una minoría, que durante dos años está diciendo, esto es inaudito, esto es absurdo, esto es harakiri, esto es antisocial, esto es suicida, pues ya al ver las hectáreas devastadas, pudo generar en algunas personas una reflexión que nosotros no logramos generar, porque parecíamos un grupo marginal, Luis Lauro, parecíamos un grupo de, de este, está muy bueno el cotorreo. Pero, a ver, ¿qué tanto crees que cambió la correlación? ¿Cuál correlación? Pues de, de poder echar abajo el proyecto de que la pastora deje, regrese a su vocación originaria, que es de un bosque, ¿sí? Yo creo que sí se puede. ¿El desplegado, qué tanto modificó ese, ese, ese concepto? Hace cuenta que, yo siento que íbamos en una, en un, en una, en una bicicleta, ajá, este, por la avenida de la reflexión, y llegaron estos señores, y se metieron en un, en una nave, interespacial, o sea, vamos, ¿Tanto así? ¿Tanto? ¿Tienes que crees que es? Pues yo creo que sí, yo creo que sí, porque después de que salen, ahora ya es como, como desmeritorio, de meritorio, no haber dicho esta boca es mía. Ya que sale el sheriff, nuestro Mauricio Fernández, a decir, no se vale el estadio en la pastora, ya una cantidad de personas que lo venían pensando, pero que les daba, por, por, por el tabú del que estamos hablando, no se lanzaban a hacer públicamente una denuncia, ahora lo tendrán que hacer, y de hecho se pueden sentir mal. Yo creo que ahorita mucha gente está mordiéndose la lengua, diciendo, ¡Ah! Debí haberlo dicho. Hay una cantidad de académicos, hay una cantidad de empresarios, que son muy críticos, que los conocemos, pero que en privado nos comentaban todo esto. Pero en lo público eran incapaces de defender el bosque, que es al final de cuentas defender la calidad de vida, no nada más de nosotros, sino de los que van a venir en Monterrey, los que van a vivir en los próximos 100 años, en los que nadie piensa, como nadie ha pensado en mi generación. La contingencia ecológica que estamos viviendo es porque nadie pensó en nosotros. La historia significó durante dos, tres años de parte de ustedes de sentirse solos. ¿Cómo era esa angustia? ¿Llegaron a sentirse fatigados, angustiados? ¿Cuál era la percepción que ustedes tenían de algo que desde luego sentían una causa justa y sin embargo la sociedad no reaccionaba? ¿Cómo llevaban a cabo esta resistencia? Por un lado, sí daban ganas de volverse loco, porque la verdad es que además teníamos todos los argumentos y los manejábamos súper bien y además aprendimos muchísimo en técnica. Entonces, sí era como muy, muy, muy cabrón darse cuenta de que uno estaba solo. ¿Qué técnica y qué aprendieron? No, pues haberle manifiesto impacto ambiental, o sea, aprendimos mucho sobre normativa jurídica ambiental, dado que hay un déficit de abogados ambientales comprometidos con la vida, porque la mayoría pues está muy clavado en el tema de vender su trabajo, ¿no? Entonces, nos vimos en necesidad de entrar al estudio técnico, legislativo y ambiental, pero además aprendimos a ser activistas, porque además en Monterrey pues se rompió una cadena de activismo muy importante, digamos que estuvimos 10 años en la desolación política ciudadana, entonces los que empezamos esto, que veníamos, bueno, de Valle de Reyes, pero hemos aprendido a cómo socializar información, porque no es lo mismo tener razón, tener argumentos, que poder socializarlos, y ahí es donde la mayoría de los activistas fallamos. ¿Dónde crees, en esta experiencia, ¿dónde se dio el click? ¿Con quién hicieron click? ¿Con los medios de comunicación, con la población, con los sectores académicos, con los jóvenes? ¿Dónde fueron abriendo espacios en estos años? Fuimos abriendo torpemente espacios donde fuimos pudiendo, en los medios, con nuestra página, con el Facebook, con redes sociales, pero lo que estuvo muy, muy interesante fue cuando nos cayó el 20 de lo que necesitábamos era compartir información, que no es escúchenme, sino es lee, observa tú mismo, toma los documentos, tú estudialos, darle al ciudadano su papel protagonista en su propia, en representar su indignación, no nos apoyes, no digas que estás con el colectivo Ciudadano en Defensa de la Pastora, toma, aquí está todo lo que tienes que leer para que tú mismo formes tu opinión y generes o documentos o generes organizaciones propias. Ese fue ya en los últimos meses, yo creo que ese fue un despegue que nos costó trabajo aprenderlo porque suele suceder en los activistas esta neura de sentirse indispensables o de no querer realmente terminar con el problema porque le da sentido a tu vida luchar. Entonces, sí necesitamos las pocas personas que estamos en el activismo Ciudadano entender, estudiar, alejarse un poco del problema y ver dónde ponemos la pequeña piedrita que tenemos de David contra Goliat. Porque si no nos vamos a desgastar lanzando una y otra y otra y otra, vamos a acabar desgastados y con un problema engrandecido. Pero con el desplegado ya cambió la metáfora de David contra Goliat. Ya no es la misma lucha. No, claro que no. Eso está fregón. Está increíble porque si algo hemos hecho hemos ido sumando porque además en el verano antes de la deforestación total de estas hectáreas se sumó una cantidad impresionante de universitarios lo que no se había visto en ningún otro momento en los últimos, no sé, tú sabes mejor que yo, 15 años. Más o menos, Hubo una desbandada de universitarios que le agregaron un aliento que necesitaba la causa. Entonces, además, bueno, Lucas de la Garza que fue uno de los que encabezaron este esfuerzo, pues él tiene un compromiso especial con la pastora porque... Fue su creador o fue el que lo proyectó de alguna manera. Exactamente. Entonces, bueno, todo es nada más ir juntando los puntos en la historia para atrás y también proyectarnos a futuro porque la ciudad se está colapsando. Realmente, ¿quién va a querer vivir en Monterrey a como están las cosas en 30 años, en 10 años? Sin aire, sin vías, está atascada a las vialidades. Tenemos un problema de legitimidad de los regiomontanos muy fuerte. O sea, el venir a Monterrey que antes era como muy fregón, ahorita está pasando de moda, se está volviendo algo entre peligroso y desacreditado porque estamos muy en la onda de parecer los regiomontanos, parecer todo, parecer abogado, parecer político, parecer gobernador, parecer diputado. Somos grandes actores. Eso es lo que se está descubriendo. ¿Parecer comentaristas? Parecer comentaristas, claro. Por supuesto, tú te pones tu papel y yo soy columnista, yo soy editorialista y les vengo a vender qué tenemos que pensar. Hay que salirnos del papel del parecer al ser y ser más concretos. Yo me pregunto, Rodrigo Medina, ¿te fijas cómo habla? La vez pasada que estaba inaugurando una alberca, hablaba de los delfines y no podía dejar su papelito de los delfines, los delfines. Yo digo, no puede ser que nuestro gobernador no se pueda salir del cartabón político, estorba en estos momentos, lo necesitamos. Tarda muchos años. Necesitamos que diga, estoy confundido, necesitamos que el gobernador diga, no sé qué hacer. Sea sincera, pero esto creo que va a ser muy difícil. Ahora, ¿tú crees que la, podría reencauzarse un liderazgo o cómo poder reorientar con la sumatoria de voces y de personalidades que tienen, que ha abierto este desplegado y con todo esto, estas manifestaciones crecientes de estos grupos, de estos segmentos que antes no participaban y que ahora, a la luz de este acontecimiento, pareciera que es un segundo aire de la defensa de la pastora, pudiera conducirse esta lucha que se está llevando en términos legales todavía? Sí. Yo creo que la bronca no es la falla de los gobiernos que es evidente y que es un gran problema, sino la ausencia de autoridades. Y ahí es donde nosotros podemos entrar porque las autoridades no son conferidas a dependencias o a puestos públicos. La autoridad es todo un concepto, incluso hasta psicoanalítico, un concepto de ejemplo, un concepto de guía sobre lo que tendríamos que estar haciendo y ahí entramos los ciudadanos. La autoridad ahorita se está debatiendo la ciudadanía y el gobierno y los ciudadanos que somos francotes, que tenemos sentido común y que nos equivocamos pero decimos pues ni modo, soy un ser humano, estoy de paso, caramba, no me estoy creyendo el papelito de la perfección. Eso es lo que yo creo que se va a constituir como las nuevas autoridades, que es lo que está pasando con el movimiento indignados a nivel mundial. La autoridad se está concentrando en una mayoría que está diciendo ya no creo en lo que he venido creyendo porque sabes que mi calidad de vida está en detrimento permanentemente, sistemáticamente. Entonces ya no voy más. Entonces sí se está armando esto que tú estás mencionando de un frente que es la pastora pero que a partir de la pastora se va a desenrollar otra cantidad, un pliego petitorio muy interesante que va a tocar muchas otras partes donde el ciudadano se va a sentir representado por sí mismo. Esa es autoridad. ¿Cómo se imagina Jimena Peredo el siguiente paso de confluencia de estos segmentos y una acción que pudiera crear ya unas condiciones favorables para que la lucha pudiera revertir la construcción del estadio? Lo que estaría muy, muy, muy chingón es que reforestáramos la pastora. FEMSA, ciudadanía, gobierno, academia, todo mundo. Sería la mejor manera de verdad Monterrey se merece algo así. Monterrey como zona metropolitana. Necesitamos una reconciliación. Estamos pasando por un momento muy oscuro en el que yo creo que la empresa a mí me sorprende la... No sé quién está asesorando a FEMSA pero la tendencia internacional va en sentido contrario. O sea, lo que sigue es tomar cada vez más conciencia del medio ambiente. Entonces, el desprestigio de FEMSA va increchando. Yo creo que un buen asesor de FEMSA le diría basta ya, recula, vámonos a construir nuestro estadio a otro lado, invitemos nosotros como protagonistas que yo la aceptaría pero feliz porque finalmente tiene la concesión de 60 años que bueno, tenemos muy firmes esperanzas en que le tumbemos esa concesión pero va con su concesión de 60 años que ellos protagonicen la reforestación. ¿No se aceptarías cayendo en este ambiente de la República amorosa? ¿No tiene que ver esta idea de FEMSA y todos los demás? ¡Ríete! Salud. Me sonó eso, decir, ¿cómo? Yo creo que primero tienen que luchar, yo creo que la empresa tendría que primero defenderse ¿cómo sería, ¿cómo caería en cuenta después de haber sostenido el gobernador, el diputado Héctor Gutiérrez, este, el, el, el director de FEMSA caer en la cuenta? Fueron como que muy contundentes, tú ibas a hablar del otro desplegado, o sea, fue un desplegado también muy, este, agresivo. No, mala leche, mañoso, completamente. Entonces, como que no se ve la República amorosa, ¿no? No, bueno, lo que pasa es que ¿quiénes habitamos la República amorosa? O sea, yo creo que en la medida en que cada vez seamos más habitantes, que yo la verdad es que con el nuevo discurso López Obradorista es otro tema, ¿no? Que la verdad yo no me la trago, me parece como... Otro día. Sí, no, 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 no. Pero sí creo que a esta sociedad le hace falta más amor, eso sí, estoy completamente de acuerdo y no es ridículo ni es cursi. No, claro, tiene otra connotación. Ya van a empezar a hablar del amor, qué hueva. Tiene otra connotación. O sea, es lo que necesitábamos, la neta, ¿no? O sea, y el que diga que no, pues está bueno, ¿no? Pues la verdad es que a la larga, en esta vida, que es una experiencia muy corta, lo que se trata es de venir, yo creo, a encontrarse con el otro, de insultar al otro. La solidaridad, o sea, hay otros conceptos. Ajá, entonces, para eso, pues sí necesitamos un medio ambiente sano, para eso necesitamos un bosque, un bosque con sus servicios ambientales, trabajando, operando, ¿no? Y necesitamos estar más cerca de la vida. Este, bueno. Lo que sería es, la única preocupación que yo pondría ahí, y quisiera ya que cerráramos este, esta interlocución, para luego pasar a otras, la preocupación es, hasta dónde este desplegado pudiera ser una llamada de petate. ¿Tú has pensado en eso? Yo creo que lo que hizo FEMS al día siguiente fue la mayor estupidez del mundo. O sea, realmente me doy cuenta que están muy mal asesorados, porque lo que hicieron fue, calentar más los ánimos, y que cada, bueno, los firmantes del primer desplegado, este, se sintieron agredidos. Se encabronaron más. Claro, evidentemente, y se van a sumar más voces. Hay una cantidad de intelectuales, de artistas, que ya están generando sus propios desplegados. Tenemos 30 organizaciones, 33 organizaciones, este, que están trabajando en Monterrey, que firmaron un desplegado, que no tuvieron recursos para publicarlo en un periódico, pero una carta, que me quito el sombrero, o sea, de verdad, con unos argumentos nuevos, que a nosotros nos sorprendieron, este, que nos sentimos acompañadísimos por esa, esa reflexión que hicieron estas organizaciones, que están con indígenas, que están con, con animales, que están con derechos humanos, todo este, esta otra, esta, esta, autoridades ciudadanas, que están en Monterrey, que cada vez son más, dijeron, esta boca es mía, antes que estos, que este, que este grupo de potentados, y esperamos que se sumen más, porque la verdad es que, la, el desprestigio está, sí, por supuesto, en FEMSA, que no recula, pero la gente que todavía no dice, esta boca es mía, y estoy hablándole, al TEC de Monterrey, a los académicos del TEC de Monterrey, que tienen una enorme, enorme responsabilidad, a los académicos de la Universidad Autónoma, a los de la Universidad de Monterrey, a los de la Metropolitana, toda la academia, la Universidad Regimontana, tienen que decir, esta boca es mía, sino, ¿cuándo? ¿Dónde están las universidades? Las universidades son los puentes, entre la sociedad y el gobierno, son los que, meten el debate, y están calladitos, cómodamente callados, bueno, el desprestigio también recae sobre ellos. Para cerrar, este programa, ¿cómo visualizas, cómo vislumbras el siguiente paso? ¿Qué sigue? ¿A nivel regimontano, o con la pastora? A nivel de la pastora, en concreto. Este, lo que sigue es que se sumen, las personas que están escuchándonos, y que se sientan, este, ¿cómo se llama? Cuestionadas por esto, ajá, que se lancen a organizar una junta de firmas, que busquen la manera de desplegar, de hacer pública su opinión, porque en la medida en que FEMSA se va sintiendo sola, se va sintiendo más ridícula, en este empecinamiento de seguir adelante. Entonces, creo que ahorita lo que sigue es eso, pero pues el colectivo ciudadano también está planteando una evaluación general, y un nuevo rumbo, hacia dónde ir, porque la verdad, de verdad, sería maravilloso, que termináramos esta historia con una reconciliación. Muy bien, pues dejamos aquí en la esperanza de que haya una reconciliación, de que el Bosque de la Pastora realmente sea recuperado por la comunidad regiomontana, y en una próxima ocasión volveremos a tener aquí a Jimena Perero, para ver cómo ha evolucionado este asunto. Esta fue una edición más de Interlocución, para 15 Diario. Gracias. Gracias.